Antes de todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un videojuego que me ha parecido curioso, el videojuego se llama The Tallest Building y es uno de los participantes en la Cyberpunk Jam que se celebró hace poco, este concretamente quedó tercero, el video anterior a este video que estáis viendo seguramente habré subido el ganador de la Cyberpunk, este quedó tercero y realmente a mi juicio digamos que es un juego mucho más completo que aquel, pero aquel me gustaba mucho, el ganador tiene un arte alucinante y este quizás es otro tipo de arte, pero es un juego más completo. Como siempre yo lo voy a jugar un rato y si os gusta y os interesa tenéis el enlace en la descripción del video. Es un videojuego que es tipo oleadas, estamos en un escenario y van viniendo enemigos por oleadas, cada vez una oleada más difícil que la anterior hasta que nos acabamos el juego. Los movimientos, yo voy a utilizar WSD para moverme, botón izquierdo ratón para atacar, botón derecho para defenderme y cambiar el arma, es la ruedecilla. Y luego aquí hay una cosa que dice impulse, que no sé exactamente que debe ser, supongo que debe ser, según esto, botón izquierdo y derecho a la vez. Bueno, del ratón. Bueno, ahora lo veremos. Y bueno, vamos a empezar el juego y para que veáis un poco como es el juego. Me cubro para que veáis, me cubro, me sale como un escudo, para que veáis como... Bueno, no tengo más que la espada ahora mismo. Parece ser que cuando terminan las oleadas, se recargan de nuevo el... Madre mía. Es difícil, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Vamos a seguir otra vez. Parece ser que las oleadas van de menos... O sea, cuenta atrás. Esta es la 19. Ah, vale. El impulso es esto de aquí. Vaya. Hay que tener ojo cuidadillo con el impulso, ¿eh? Que habéis visto lo que ha pasado. Te puedes impulsar fuera del terreno del juego y... Vale. Bueno, pues... Veremos a ver. Supongo que cuando haya mucha gente, se podrá utilizar rollo melee de impulso. Pero... Complicado, ¿eh? Madre mía. Fatal, ¿no? Estoy de energía. Uf, complicado, complicado. Bueno, lo dejo aquí. Ya veis que a manco no me gana nadie. El juego es difícil. Es difícil de narices. Por lo menos para alguien para mí. Como yo, que diga. Y... Y bueno, si os ha interesado, os ha gustado, tenéis el enlace para probarlo. Y bueno, hasta el próximo vídeo.